Hola a todos, el día de hoy les traemos un top con el que queremos evitar que pierdan horas valiosas de su existencia y las aprovechen en algo mejor, como ver y vilpuchos, entonces quédense con nosotros porque les diremos en nuestra opinión que películas de Netflix no deben de ver por salud mental, comencemos Antes de continuar recuerden suscribirse, nosotros les ahorraremos varias horas, suscribirse solo les tomará como 5 segundos, no sean así, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Patreon, recuerden las 5 primeras personas que se suscriban a Patreon recibirán un regalo sorpresa Estación Zombie 2, Península Empezaremos con esta película, que si bien no es tan mala, creemos que hay mejores opciones para ver, lo primero que salta a la vista es la cantidad de zombies que verás en pantalla los verás correr, saltar obstáculos, son como una fusión entre Resident Evil y Guerra Mundial Z pero no por eso significa que sea algo bueno, porque en ningún momento nos causó desesperación o miedo el verlos, la historia muy equis, la mamá con dos hijas que quiere sacarlas de la península para salvarlas, se supone que estas son sobrevivientes de la película anterior pero no por eso vemos la necesidad de hacer una segunda parte de una película que estuvo genial esta, sin embargo, le hubieran puesto cualquier nombre y hubiera sido una película palomera pero al verla y darte cuenta que no tiene nada de lo que hizo grande a la otra la historia comienza con el ataque de unos seres invisibles que cuando la gente los llega a ver, comienzan a tener tendencias suicidas una madre luchará por salvar a sus dos hijos, los tres siempre con los ojos vendados para protegerse la trama se escucha bien, tiene monstruos, persecuciones y muertes ¿qué podría salir mal? lo primero y que más nos llama la atención son los monstruos invisibles que no puedes ver pero si los ves, ¿te matas? o sea, ¿cómo está eso? nunca ves qué son, no sabes si son ángeles, demonios, extraterrestres, chaneques, duendes, cuivos o qué ser puede tener ese poder pues todo quedará a tu imaginación y para colmo, el santuario ese lugar libre de monstruos al que deben llegar para salvarse es una casa que termina siendo como una iglesia todo el camino que pasaron y todo lo que sufrieron para llegar y que por obra de los dioses y con una oración estés a salvo o sea, es neta se hubieran quedado en su casa si les hacían una ofrenda a nuestro señor de las tinieblas yo creo que les habría ido mucho mejor la actuación de Sandra Bullock es lo único rescatable de esa película La casa de los abuelos con este puesto empezamos con las cosas realmente infumables ¿en serio? esta película tailandesa nos cuenta la historia de dos hermanos que tienen que ir a vivir con sus abuelos después de un accidente de su madre al llegar a la casa descubren un agujero en la pared y empezarán a suceder cosas aterradoras se supone que te debe dar miedo pero no la historia nos cuenta que el hermano tiene un amigo que se quiere almorzar a la hermana y ella tiene una amiga pero solo la perjudica en la escuela daba lo mismo si metían o no estos sucesos de la historia que dejaron sin terminar porque cuando ya están con sus abuelos se les olvidó seguir con esta parte y es en donde nos preguntamos ¿para qué carajos lo incluyen? ¿para qué? los efectos especiales parecía que estábamos viendo un capítulo de lo que la gente cuenta y lo que se supone que debía espantar daba risa porque de verdad que no se le veía el susto a ninguno de los actores si quieren reír un poquito véanla bajo su propio riesgo si ya viste el anime el cual está genial de principio a fin te darás una idea de qué va y al igual que nosotros tendrías una leve esperanza de que fuera una adaptación decente del anime a la pantalla pero no la realidad es que la historia pasa sin pena ni gloria nos muestra un light sin carisma y sin esa personalidad despiadadamente encantadora que logró atraparnos en el anime otra de las cosas que te hacía ver cada capítulo era ver a Ryuk el Shinigami el cual también se ganó un lugar en el gusto de la gente pero el de la película está bien cutre trataron de que su animación fuera más aterradora pero realmente parece aborto de satanás neta ¿no pudieron hacer algo mejor? es más en el live action japonés el Ryuk que nos muestran es más parecido al original entonces ¿por qué teniendo más presupuesto no hacen las cosas mejor? no queremos decir que sea mala porque no se parece a la historia original pero sin historia ni buenas actuaciones algo de fanservice le hubiera venido bien y así tal vez solo así diríamos véala por los efectos pero ni eso ¡qué horror! Slenderman este es el claro ejemplo de lo que no se debe de hacer la historia es un cliché completo tres morras invocando un ser maligno que son incapaces de controlar para después luchar por sus vidas algo ya muy visto en películas del género y no ofrece nada nuevo luego aparece el señor Slenderman un ser que con su poder y maldad asustaría a la persona más escéptica pero a nosotros en esta película nos dio reza ¡qué oso! hay una escena donde está enfrente de una de las chicas y lo único que hace es hacer que alucine si ya está parado frente a ella ¿cómo crees que solo la va a espantar? se la tenía que llevar desaparecer comer torturar o de mínimo almorzársela para que nazca el anticristo ¡uy qué rico! pero solo hacer que alucine aparte ese Slenderman se parece a Jack Skeleton ¡oye no! no es posible que eso puede dar miedo está más siniestro el Slenderman que sale en el video de la canción Natural de Imagine Dragons ese sí te causa algo más que risa creemos que un ser tan aterrador y famoso en estos últimos años merecía una película que reflejara lo que es y lo que puede hacer pero aquí se quedaron muy cortos tanto en guión como el impacto del personaje o hasta en los efectos especiales que estuvieron demasiado cutres para una película que termina siendo nefasta y para el olvido así terminamos el video de hoy queremos aclarar que esta es solo nuestra opinión para que no pierdan su tiempo con estos churros y vean cosas mejores pero como siempre ustedes tienen la última palabra pero 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 si quieren verlas tal vez si les den miedo por lo malas que son si les gustó el video denle like y vean nuestras recomendaciones de películas españolas o películas de terror esas si son buenas opciones nos vemos muy pronto y recuerden que nosotros somos Evil Puchus adiós Pero no vemos Adiós ¡ leben los amigantos! La próxima